Y tenemos esta situación y esta exigencia, este clamor por justicia. A más de un mes ya el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, sigue siendo un rompecabezas por armar. Difícil, de hecho, de armar esa estructura. Tienes toda la razón. Y se siguen sumando informaciones respecto a este caso. Por ejemplo, el martes, el equipo argentino de antropología forense aseguró que los restos analizados hasta el momento no corresponden con los normalistas. Los detalles en este informe. El equipo argentino indicó a través de un comunicado que tras el análisis de 24 de los 30 restos hallados en Cerro Viejo, La Parota y Cocula, ninguno de ellos mostró parentesco biológico con los 43 normalistas desaparecidos. Los investigadores detallaron las actividades por las cuales llegaron a esta conclusión. Primero, practicaron la exhumación de dos de los 30 restos recuperados en Cerro Viejo, Iguala, y en el examen forense de los 30 restos encontrados previamente en dos fosas. Segundo, exhumaron uno de los nueve restos recuperados por la Procuraduría en La Parota. Y tercero, levantaron los restos humanos y evidencia asociada a los mismos en el basurero de Cocula y a la vera del río San Juan. Tras esta aseveración, queda desvirtuada la versión del Estado que da por sentado la muerte de los 43 jóvenes, recordemos que el procurador Jesús Morillo Caram aseguró que la muerte de los desaparecidos era un hecho, basándose solo en los testimonios de tres de los integrantes de Guerreros Unidos arrestados, que confesaron haber recibido y ejecutado un grupo de personas que le fueron entregadas por las policías de Iguala y Cocula. Los detenidos aseguraron que los cuerpos fueron quemados en una hoguera. Sin embargo, sobre esta confesión, los peritos forenses no pudieron respaldar del todo esta hipótesis. Afirman que las llamas causaron un alto nivel de degradación sobre los cuerpos, haciendo difícil la extracción de ADN suficiente para permitir la identificación, por lo que recomendaron enviar las muestras a Austria para ser sometidas a estudios mitocondriales. De momento, las autoridades han detenido a 74 personas, entre ellos el capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias. También han sido arrestados José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes son considerados autores intelectuales del crimen. Pero para terminar de armar este rompecabezas, podrían estar haciendo falta varias piezas. Pese a estos inciertos en la investigación, lo que sí es realmente certero es que el crimen ha dejado en evidencia la impunidad que reina en México ante los homicidios orquestados por el narcotráfico y los carteles. ¿La ciudadanía demanda justicia inmediata o la renuncia del presidente Peña Nieto?